Presentamos un momento Hermanos, si nosotros hiciéramos una lista de todas las personas que hemos ofendido a lo largo de nuestra vida y luego hiciéramos otra lista de todas las personas que nos han ofendido piensen ustedes cuál sería más extensa ¿Hemos ofendido más o hemos sido más ofendidos? Hermanos, cualquiera que sea el resultado de la extensión de esta lista el Señor nos invita a vivir la misericordia ya sea pidiendo perdón por aquellas veces que hemos ofendido o perdonando por las veces en que hemos sido ofendidos Señor, le pregunta a Pedro a Jesús ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siete veces y Jesús le dice no solo siete veces sino setenta veces, siete, que es lo mismo decir siempre entonces estamos llamados a reconocer con humildad nuestras faltas pidiendo perdón, pero estamos también exigidos en ofrecer el perdón a aquellos que habiéndonos ofendido nos vienen y nos piden disculpas exigidos no es una llamada y no es opcional para los creyentes y para los cristianos ofrecer la misericordia sino exigidos y hacerlo siempre decirlo es fácil, hacerlo es lo más difícil pero ¿Cómo debe de ser ese perdón según el Evangelio? dice al final del Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy si no perdonan de corazón ¿A qué se referirá el Evangelista al decir perdón de corazón? ¿Qué entendemos nosotros cuando digo ya ahora sí, mira, te perdono de corazón? te perdono porque lo siento te perdono porque creo que ya fue tiempo necesario porque ya sané ¿Pero a qué se refiere entonces el Evangelio? podemos encontrar la respuesta en la actitud del Rey, el beneficiario de la deuda aquel que cobra primero puedes descubrir que has perdonado de corazón cuando con paciencia asumes y aceptas aquella realidad Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo porque cuando somos impacientes, hermanos aunque digamos que hayamos perdonado la impaciencia nos puede llevar a las faltas de prudencia y de caridad la impaciencia nos lleva a la intransigencia y nos lleva también a que exijamos más de lo que hemos recibido tú me ofendiste, pero yo te ofendo doble si no somos pacientes aunque digamos que hemos perdonado tal vez ese perdón solo sea de los dientes para afuera y no de corazón también descubrimos si hemos perdonado de corazón cuando le damos el beneficio de la duda a las otras personas cuando dejamos que la otra persona que nos ha ofendido nos dé una explicación si es que quiere y si es que pide perdón a veces, hermanos somos tan cerrados de corazón son tan duros de corazón que la persona que nos pide perdón quiere explicarnos que es lo que pasó y nosotros no queremos nos resistimos a la actitud de la otra persona no queremos escuchar las razones porque ya tomamos una decisión de no perdonar o al menos de perdonar pero no me busques o al menos de perdonar pero ya no me hables ¿dónde está entonces esa capacidad y esa apertura al diálogo y a la oportunidad de perdón de explicarte ¿dónde está tu capacidad de escuchar? si se perdona de corazón debe de existir esa capacidad y debe de existir esa oportunidad que le damos al otro de que se explique porque ha generado aquella actitud aquel acto de ofensa contra nosotros también hemos de descubrir si perdonamos de corazón cuando somos indulgentes ya lo dice el salmista el día de hoy mira señor tú no nos tratas como merecen nuestros pecados eso es ser indulgente ser indulgente con aquel que me ha ofendido es no tratarlo con la misma manera con que él me trató si me ofendió entonces lo ofendo si me rechazó entonces lo rechazo si me calumnió entonces lo calumnio eso no es ser indulgente ser indulgente es como cachetadas con un guante blanco tú me has ofendido y yo te perdono porque soy indulgente porque no te trato como merecen tus actos porque no me pongo en tu realidad acuérdense reflexionamos ayer en el evangelio que la boca habla de lo que está lleno el corazón si aquella persona me ofendió no hay que manifestar nuestra pobreza de espíritu profiriendo también ofensas al contrario hay que ser indulgentes y la indulgencia manifiesta la pureza de corazón a la hora de perdonar perdonar de corazón también significa hermanos ser compasivos Dios cuando nos perdona siente como suyo su pecado aun cuando él no tiene pecado y si algo nos pide Dios que no tiene él es el pecado por eso nos perdona empatizar significa entender el problema del otro pero ser compasivo es vivir la realidad del otro para poder perdonar de corazón necesitamos ser compasivos porque también todos pecamos porque yo también me equivoco porque yo también cometo horrores por eso en esa compasión porque sufro con el que sufre te perdono perdonar de corazón es aprender a ser libres libres de que libres como lo dice la primera lectura de rencores de resentimientos y de odios cuando yo soy libre de esas realidades cuando camino libre en la presencia de Dios sin odios resentimientos o rencores en esa medida puedo decir que he perdonado de corazón padre es que no se me olvida bueno no necesariamente se tiene que olvidar la ofensa pero miren que perdonar significa que aquello que en el pasado me lastimó por tu ofensa cuando yo lo recuerdo en el presente ya no me siga lastimando ahí descubro que ya estoy perdonando porque ya no me sigue lastimando la ofensa que tú me hiciste todo esto hermanos lo dice al final del evangelio si ustedes hacen todo esto porque tú tuviste que haber hecho lo mismo le dice el rey aquel que le cobró a su compañero tuviste que haber hecho lo mismo con tu compañero que te debía como yo lo hice contigo eso el perdonar de corazón es condición para recibir nosotros la misericordia de Dios porque mi padre celestial solo perdonará a aquellos que perdonen de corazón o la condición está en el padre nuestro perdona señor como nosotros perdonamos hay que perdonar de corazón para recibir siempre la misericordia de Dios aunque la misericordia de Dios no se derrame a raudales inmerecidamente en nuestras vidas por eso para el cristiano lo dije al principio no es un requisito no es una sugerencia es una exigencia el perdón pidamos entonces al señor que nos conceda esa gracia como lo dije antes también es fácil decirlo para mí y para todos practicarlo y vivirlo lo más difícil pero para los cristianos ante todo y siempre la misericordia el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descenda sobre ustedes y les acompañe siempre habiendo sido reconciliados por Cristo nos podemos ir en paz que pasen un feliz domingo que pasen un feliz domingo sin embargo no es un feliz domingo sin embargo no la intención 안돼 que pasen un feliz deemed yo y usted todo start que pasen un feliz domingo que pasen un feliz domingo Amén.